Impacto del COVID-19 en niñas y niños. ¿Cómo han vivido las niñas y los niños la pandemia y el confinamiento? Escogí este tema porque mi generación vive un momento histórico y es necesario conocer su situación durante el confinamiento para resolver los problemas que puedan surgir. El objetivo del proyecto es identificar las experiencias cotidianas de las niñas y niños durante el confinamiento en los aspectos social, económico, académico, emocional y familiar. La pandemia inicia en Wuhan, China. Se reporta por primera vez hasta el 31 de diciembre de 2019. El 28 de febrero de 2020 se registró el primer caso en México y el 18 de marzo ocurrió la primera defunción. El 24 de marzo inicia el confinamiento y el 24 de diciembre comienza el proceso de vacunación en nuestro país. En el aspecto social, la mayoría de los niños dejó de ir a la escuela, pero también dejaron de ir a lugares públicos como parques, centros comerciales y restaurantes. Y en el aspecto económico, la mayoría vio que hubo falta de dinero o recursos o trabajo en sus casas. En la gráfica, podemos ver que a la mayoría les gustó un poco trabajar en línea. También vemos que prefieren la educación presencial, pero no dejan de lado una idea de educación híbrida, o sea, virtual y presencial. En el aspecto emocional, vemos que la mayoría está feliz, pero también se presentan otros sentimientos, como triste, enojado, cansado, fatigado o con mucha hambre. En el ámbito familiar, la mayoría dijo que lo mejor que les había pasado en el confinamiento era estar con su familia principalmente. Gracias a estos datos, puedo concluir que mientras estemos en familia, nos vamos a ayudar en cualquier situación, compleja o fácil. Gracias por ver el video.